La República Dominicana Hermanos y hermanas, esta es la gran oportunidad para que surja una nueva clase de políticos y políticas que tengan propósito para su gente. He dado este paso, he tomado esta decisión para ser sometido al escrutinio tanto de las bases del PLD como de la sociedad dominicana y ser considerado, ser electo como el próximo presidente de la República Dominicana. La República Dominicana